Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de Racing Green que así es el nombre de Aston Martin para su electrificación y bueno como sabemos con el año 2030 como su meta definitiva Aston Martin quiere lanzar su primer coche eléctrico puro en 2025 y un año antes el nuevo Valkyrie ojalá con una mecánica híbrida enchufable y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como tantas otras marcas automotrices también la de coches de lujo y deportivo como es el caso la británica Aston Martin lleva mucho tiempo avisando acerca de una ambiciosa transformación hacia la electrificación un plan que como se ha ido sabiendo en meses y años previos posee una línea que a partir de el año 2026 estará compuesta estará compuesta exclusivamente por modelos electrificados ya sean coches híbrido enchufable o sea PHV o coches eléctricos puros o sea V coches totalmente eléctricos o sea VED aquel plan se concentró más todavía con la presentación de la nueva estrategia de Aston Martin bautizada bajo el nombre de Racing Green y que si bien las líneas generales mantienen sus principales objetivos y fechas parece reorientar ligeramente ciertos planes que se daban por hechos bueno y es que en ese camino hacia la electrificación que incluye a 2026 como año clave para tener toda su línea electrificada y en 2030 como fecha para la llegada de nuevos modelos eléctricos puros los primeros pasos van a llegar en 2024 con el lanzamiento de su primer coche híbrido enchufable o sea un coche en el que en su momento se pensaba que iba a ser el nuevo DBX Hybrid pero que según esta nueva hoja de ruta será el ya presentado y rediseñado Aston Martin Valhalla que comenzará a llegar a llegar a sus primeros compradores de cara al año 2024 convirtiéndose así en el primer coche PE no PHEV de la compañía automotriz británica bueno un año después en 2025 llegará el primer modelo un año después llegará en 2025 el primer modelo eléctrico puro porque si bien Aston Martin jugó ya hace unos cuantos años con su modelo Rapid E terminó siendo un proyecto fallido aún no se sabe eso si absolutamente nada de aquel primer modelo totalmente eléctrico y para 2026 como si ya decía antes todos los modelos de Aston Martin ofrecerán una versión híbrida o eléctrica y cuatro años después en 2030 la carrera principal de modelo GT y SUV estará totalmente electrificada aquí esta frase enunciada tal cual deja la puerta abierta que Aston Martin siga ofreciendo coches superdeportivos Hypercar de edición limitada todavía con motores de combustión para aquella fecha así que sus famosos motores podrían seguir vivos como una exclusiva reliquia pero hay que esperar para ver si se cumple o no y con esto me despido adiós como y fuera chao